El bloque legislativo de la UNE emitió un pronunciamiento en el cual desmiente que existe una fructura o ruptura en las alianzas que se tenían con los diputados representantes de Semilla y que la agenda legislativa sigue su curso normal. Sin embargo, fueron claros en señalar que lo que sí no existe son consensos para definir la distribución de las comisiones ordinales de trabajo. De acuerdo con el diputado Inés Castillo, la razón por la cual no se ha llegado a los consensos es porque la Junta Directiva no está respetando los acuerdos y la ley orgánica del Congreso, donde se establece que ellos deberían integrar siete comisiones, mientras que ahora la Junta Directiva solamente quiere designarles seis, por lo que no votarán hasta que se respete ese acuerdo que se tenía, pero aseguraron que no se trata de una pelea de comisiones. No, eso lo está diciendo la gente de Vamos y otros partidos, que hay pugna. No. Hoy, por primera vez en la historia, habemos diputados que tenemos la libertad, que tenemos la autonomía y no tenemos dueños. Hoy nadie nos da la orden más que el pueblo y nosotros el día de ayer acordamos no participar en la plenaria porque aún no hay acuerdo en el tema de las comisiones. Nosotros vamos a respetar lo que la ley dice. Somos 28 diputados y nos corresponden siete comisiones en ley. Entonces, eso no es ningún problema. Además, es legítimo y legal. Eso que dicen que se rompió la alianza, que hay pugnas por la Comisión de Finanzas, es totalmente falso. Cada bloque tiene sus comisiones como la ley manda. Siempre en esa misma inconformidad por las comisiones, quienes también han señalado inconvenientes en la designación son los integrantes del bloque Vamos, asegurando que hasta el momento no han tenido acercamiento con la Junta Directiva, pero también afirman que tienen conocimiento que solamente se les quieren designar únicamente seis comisiones de trabajo, cuando en realidad deberían integrar diez de estas. Pero el problema es que se les quiere dar comisiones para que sean presididas por diputados independientes, aseguran. Ellos también están haciendo mal el cálculo. Nosotros no vamos a tomar las acciones legales porque ellos están diciendo que a nosotros nos corresponden seis comisiones y no es así. Entonces, ellos aquí están jugando de verdad, desconocedores de la ley, a hacer lo que se les da la gana. Y si no se encaprichan, agarran su pelota y se van. Y eso no es el actuar dentro del Congreso. Aquí tenemos que ser maduros políticamente y no actuar como ellos actúan. Y el primer ejemplo fue el día 14 de enero, donde cual delincuentes se suben a somatar la mesa de la presidencia. Ese ha sido el actuar de ellos, siempre buscando la violencia, generando la violencia, pero eso sí, navegando con la bandera de santos impolutos. Entonces, yo creo que el pueblo de Guatemala tiene que irse dando cuenta de todo esto. Mientras tanto, el presidente del Congreso, Nery Ramos, confirmó que sí se tomó en cuenta semilla para las comisiones ordinales de trabajo, a pesar que por el momento, al ser independientes, no pueden integrarlas ni tampoco presidirlas. Sin embargo, el legislador no quiso especificar cuántas salas de trabajo le fueron asignadas a semilla en el preacuerdo. Cada bancada tendrá sus propios criterios. Sin embargo, con los representantes de las diferentes bancadas se hizo una distribución representativa y en ese sentido algunos estarán conforme o no, pero así es la democracia, así se toman las decisiones por mayoría y tendrán la oportunidad de conocerlas al momento que las plenarias que están programadas se pongan de su conocimiento y tendrán la libertad de aprobarla o improbarla. Es el mecanismo. En efecto, se tomaron todas las bancadas, atendiendo la situación jurídica del Partido Movimiento Semilla y atendiendo también a las comunicaciones por escrito del Tribunal Supremo Electoral, sumado a las resoluciones del Departamento de Asuntos Jurídicos del organismo legislativo. Vea, el artículo 29 sí es muy claro, que todas las bancadas deben de ser tomadas en cuenta. Nosotros no somos jueces para determinar el estatus de un partido político y dictaminar respecto a ese tema. Nuestro acto de responsabilidad fue requerir al Tribunal Supremo Electoral, que es la institución constitucional responsable de informarnos del estatus de cada organización política. Y esas comunicaciones fueron de un estatus vigente. En consecuencia, nuestra responsabilidad también es tomarlos en cuenta para la distribución de las comisiones. Como dije desde el principio, no podemos adelantar ninguna información extraoficial. Nuestra obligación es ponerle en conocimiento el Pleno y será el Pleno quien apruebe o impruebe la distribución que se ha realizado. El presidente del Congreso también dejó ver que la restitución de Semilla como bancada es lo que se está esperando para que puedan asignar las comisiones, ya que de no lograrse deberán hacer una redistribución, detalló. ¿Por ir a Semilla como bancada qué pasa entonces con la distribución de las comisiones? Porque ustedes ya tomaron en cuenta a Semilla para darles comisiones. ¿Qué pasa entonces? Lo que corresponde es una redistribución. ¡Gracias!